Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy les traigo una receta de panadería. Vamos a preparar el Monkey Bread y para ello vamos a necesitar 550 gramos de harina, 200 ml de leche tibia, 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o un poco derretida, 4 gramos de levadura seca, 1 huevo, 50 ml de agua, 80 gramos de azúcar y una cucharadita de miel. Yo voy a trabajar con la batidora de pedestal. Vamos a comenzar. Con la batidora vamos a utilizar el gancho de amasar. Vamos a comenzar incorporando los 550 gramos de harina, los 4 gramos de levadura, los 80 gramos de azúcar, el huevo, y vamos a ponerla a trabajar en la velocidad más baja para que empiece a integrar los ingredientes. Añadimos los 50 ml de agua, los 200 ml de leche tibia, esperamos un minutico para que empiece a formarse la masa. Añadimos. Y por último, la mantequilla derretida. La preparación se puede hacer a mano totalmente, solo que nos llevará un poquito más de tiempo, aproximadamente unos 15 minutos de amasado, 10-15 minutos. Esto lo vamos a dejar a trabajar hasta que todo se amalcame muy bien. Pasados aproximadamente unos 3-4 minutos de amasado, vamos a ver cómo va la masa. Debe quedar bastante homogénea, consistente, y que no sea pegajosa, que no se nos pegue a la masa. Si comprobamos que esto es así, ya está lista entonces para llevarla a la primera fermentación. Y la voy a dejar aquí. Vemos que no se nos pega absolutamente de las manos, y que está bien formada. Le voy a dar un papel film, la cubro, y la voy a llevar a la primera fermentación por dos horas. Pasadas las dos horas de fermentación de la masa, vemos que prácticamente ha triplicado su volumen, ha fermentado muy bien. Vamos a formar lo que serían las bolitas para hacer el pan. Van por aquí harina. La manera de formar el pan, hay distintos métodos. Yo les voy a pedir uno de los muchos. Este pan tiene su origen en Estados Unidos, hace los años 1920 inicialmente. Y el nombre de pan de mono se le da por la manera como es hecho y la manera como se come. Se está conformado de varias bolitas que se hacen, y uno tiene que tomarlas cada una con las manos de una manera muy similar a como como en los mundos. Hay muchas teorías, pero una de las más fuertes es esta que le estoy contando aquí. Desgracificamos un poco. La masa. Y podemos bien formar las bolitas directamente de la masa, o estirar la masa y cortarla, para que las bolitas sean más o menos uniformes. El método es a gusto de cada quien. Si es la primera vez que estás viendo el canal, te doy las gracias que estés aquí, y te invito a que te suscribas y activas las notificaciones, para que estés enterado de las recetas, que semana a semana subimos con tanto cariño para todos ustedes. Yo voy a tratar de hacerle un poquito lo más uniforme, cerraré un poquito la masa, cortaré y formaré bolitas, las bolitas más o menos de la misma medida. Voy a agarrar un cortador de pizza, para poder hacer las bolitas más o menos iguales. Comienzo a hacer entonces esta especie de tiritas aquí. Repito, es únicamente para darle un poquito de uniformidad, a la hora de formar las bolitas. Si no, se pueden hacer directamente con la masa. Sin necesidad de hacer este paso aquí. Otra de las características de este pan, es que va a hornear en el molde del bunkey. Tiene que tener el molde con el huequito en el centro, porque las pelotitas las iremos metiendo aquí. De manera tal que cuando el pan esté listo y lo volteemos, queda una especie de corona. También es conocido como el pan de corona. Entonces vamos tomando cada pelotita, esta la podemos hacer aquí aparte. Tienen que hacer pelotitas pequeñas. Muy, muy gruesas. No es muy estético para el pan. Las bolitas súper, súper pequeñitas. Y vamos entonces formando nuestras bolitas una a una. Una vez formadas todas las bolitas, tomamos el molde, lo vamos a engrasar y enharinar. Yo tengo el espalda refrigerante, lo hago directamente con el espalda. Que no lo tengan, mantequilla y harina. Bien enharinado. Lo tengo de aquí. Y voy a tomar 75 gramos de azúcar morena, una cucharada de canela y aproximadamente 125 gramos de mantequilla derretida. Esto lo vamos a poner todo junto. La mantequilla, la azúcar y la canela. Vamos a revolver. Y vamos a pasar nuestras bolitas aquí adentro. De esta mezcla que estamos preparando. Repito, esto es uno de los tantos métodos para preparar este pan. Hay quien pasa el pancito primero con la mantequilla y después lo pasa al seco con la azúcar y la canela. Todos los métodos son válidos. Nos traemos el molde. Vamos pasando el pancito. Nos ayudamos con la cucharilla. Y lo vamos posicionando en el molde. Lo seguimos haciendo con todas las pelotitas hasta terminarlas todas. Este molde que estoy usando es de aproximadamente unos 24 centímetros de diámetro. Pero no tiene gran importancia porque si es más grande te queda el pan final un poquito más plano, digamos. Y si el molde es más alto, más pequeño, pues el pancito te va quedando mucho más parecido a una torta. Una vez que terminemos de posicionar todas las pelotitas, tomamos de nuevo el papel film y cubrimos para llevarlo a una segunda fermentación de media hora antes de hornear. Pasada la segunda fermentación de media hora, los pancitos han crecido. El horno se está precalentando a 180 grados y vamos a hornear de 30 a 35 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de cocción en horno, el monquiblet está listo. Le voy a dar 10 minutos antes de voltearlo. Pasados los 10 minutos de reposo, vamos entonces a girar el pan. Por aquí tengo el plato. Usamos siempre los dedos un poquito. Vamos a esperar a que caigan. Y aquí lo tenemos. La receta está finalizada aquí, pero podemos adicionarle un poquito de repente de glasa por encima para darle un poquito de decoración. Voy a agarrar entonces un poquito de azúcar glas y limón para hacer un glaseado. Por aquí tengo aproximadamente unos 30 a 50 gramos de azúcar glas y voy a agarrar medio limón para añadirle unas gotitas y hacer el glaseado sencillo. Agrega una gota primero y después me voy regulando con una cucharita de modo tal de no dejarlo tan líquido. Repito, el glaseado es totalmente opcional para nivel de decoración estética. Para la receta está terminado una vez que el pan está horneado. Ok. Voy a agregar un poquito de esta manera en la parte de arriba. El glaseado se puede hacer también con agua o con algunas gotitas de leche. Ok. Aquí tenemos entonces el monkey bread o pan de monos. Vamos a probarlo para ver qué tal vino. Como les había dicho al principio para comer este pan necesitamos solamente las manos y desmigajarlo de esta manera. Todavía está un poquito tibio. La amiga vino súper súper linda vamos a ver qué tal está. Ok. Está riquísimo. Espero que les haya gustado la receta que la practiquen en casa y si Dios quiere nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos.